¡Oh! Fui soldado de Nebita, besote en caballería Fui soldado de Nebita Fui soldado de Nebita, besote en caballería Besote en caballería, besote en caballería Fui soldado de Nebita Y le digo a mi negrita, abrazo de vida mía A ver si así se me quita esta terrible orgía ¡Oh! En esta noche lucida Toda la alegría se traza Toda la alegría se traza En esta noche lucida En esta noche lucida Toda la alegría se traza Toda la alegría se traza En esta noche lucida Porque ella es la consentida Comentor no se va a pasar Doña Oralia, viva y viva La patrona de la casa ¡Dana Oralia! ¡Dana Oralia! ¡Dana Oralia! ¡Hala Ébita! A los Herrera confieso, pura alegría se celebra, pura alegría se celebra, a los Herrera confieso. A los Herrera confieso, a los Herrera confieso, pura alegría se celebra, pura alegría se celebra, y mi verso como rezo, si doña Analia se alegra, que si no la vi en tu beso, posecho la cinta negra. ¡Pura! 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 Ese recuerdo lo sabes, su música aún disfruto, ese recuerdo lo sabes, su música aún disfruto, su música aún disfruto, ese recuerdo lo sabes, por eso en este minuto, y ya cambiando las claves, vamos enviando un tributo a Requindo Libros Chávez. ¡Verdad!